Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Fue realmente emocionada. Gracias. Muchas gracias. ¿A quién saludabas? A mi familia. ¿Te vino a ver toda tu familia? A mi madrina, mi ahijado, mi papá, que está recién operado y está ahí. Qué linda. ¿Te emocionaste, Abel? Impresionante lo tuyo. Che, ¿sabés qué? Ese para mí es mi premio. Ay. Es de generar eso, porque a mí me emociona cuando bailo, yo me emociono. O sea, me pierdo en lo que estoy haciendo. Y cuando el otro conecta así es porque siente lo mismo que yo. Se notó, se notó. ¿Sabés qué? Fue poético lo que acabas de hacer. Esa es la descripción gráfica que tengo con respecto a lo que acabo de ver. Fue poético. Y la canción que elegiste, hermosa. Me dolió. Pero parecía que transitabas hasta la tristeza con una templanza, como si estuviera bien a veces estar triste. Hermoso, sos increíble. Sos increíble. Muchas gracias. Abel. Maravilloso, Carla. Tú. Tu relación con lo que haces, ¿sabes? Maravilloso, Carla. Ay. Entiendo la emoción de Abel porque me... Me pasa que cuando veo a un artista que... Que está tan conectado con su arte, pero conectado de verdad. El aro era una parte de tu cuerpo, una prolongación de tu cuerpo, pero también de tu alma. Y está un poco de eso que... Que es hermoso que hoy lo hayas traído acá. Te felicito muchísimo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Tuviste... Tuviste... Ese minuto y medio a mí atrapado de una manera increíble. Y yo soy muy exigente, pero en ningún momento fui exigente porque me llevaste a tu viaje. Así que gracias por regalarme esto y gracias por demostrarme que con tan poco se puede hacer tanto. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, basta de sentimentalismo que la piba vino a pasar un buen momento, ¿viste? ¿Abel, querés votar? ¡Abel, querés votar! ¡Feliz! ¡Feliz porque gracias! ¡Gracias, Abel! ¡Hermoso! Hermoso, vamos a meternos, acá vamos a incluir a este aro que le das vida, que le das vida como hablábamos con tu papá allá atrás. ¡Ahí viene todo! ¡Me encanta! ¡Abrácese! ¡Qué lindo, qué lindo momento! ¡El abrazo, la emoción de mis compañeros, del público, de toda la gente! ¡Viniste con todo! ¡Emocionada! Mis hijos, hermosos. ¡Músico! ¡Músico también! Bueno, ahora no nos quieras encajar a todos tus hijos de J.T.A.L.E. Dice que es músico también. Bueno, acá todos abrazados y emocionados. Vengan, el cartelito que dice que te acompaña, la familia. Y primero te quiero agradecer porque diste todo en ese minuto y pico y le devolviste como si cantara a Mercedes, como si pudiéramos nosotros estar en algún patio de la casa nuestra, como si pudiéramos traer a los seres que amamos en un minuto y medio compartir todos, en un gran abrazo que te diste con este aro y que nos llevaste a la emoción a todos. Y eso te lo quiero agradecer. Muchas gracias. En segundo lugar te quiero decir que se equivocó Abel, que no es el botón dorado. ¡No, no era! ¡No, no era! ¡Y que estás en la semifinal! ¡Vamos! ¡Vamos todos por acá! ¡Vamos, Carla! ¡Ahí se va a abrazar con Abel! ¡Gracias! 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 De botón dorado se hace llorar a Abel. ¡Un aplauso para Abel emocionado! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias!